A ver, yo quería hablar con los concejales del PP. Deciste... El PP se jacta de decir que la mayoría les vota. Vale, pues las últimas municipales votó el 36% de los chivados. El 36, no es la mayoría, es el 36. Si el juicio que va a hablar oralmente, el juicio José Manuel, según tengo entendido, lo que se supone es que se os dio una carta de renuncia que tenéis que firmar, ¿no? Esto es lo que se supone que pasó. Yo solo digo que según lo que salga en el juicio, vosotros también tenéis un poquito de carga moral, ¿no? No tenéis ningún tipo de... Si es verdad que se demuestra que os ha entregado una carta de renuncia para si os diga que no os interesa... Les interesa estar... Que estéis a ir el os pueda echar. ¿No tenéis ningún cargo de conciencia de que sepáis que es un delito y no hayáis dicho nada? Suponiendo que haya sido así. Suponiendo. ¿Vale? Un 36, vuelvo a recordar, no es la mayoría. Entonces, no sé, yo solo... Yo esto a concha, ya os lo he dicho alguna vez, en comisión de la PAC. Va a llegar un momento en que vais a tener que decidir si ponerse de parte del pueblo o de parte de José Manuel. Y eso es así. Solo lo dejo para él. Para él. Pero sí, ya está, es lo mismo que quería decir. Y es que el 36% del censo del pueblo, claro, es que hasta los 18 años no puede votar. No, no, del censo, del censo. Del censo. Si juntamos participación, abstenciones, votos, y votos blancos, es el 100% del censo. 3% de los señores que fueron a votar del censo. De los señores que fueron a votar. Que fue casi el 70 y tantos por ciento. Sí, pero la abstención es... A mí tiene derecho, es la abstención. Tú también estás representando la abstención. Aunque no te voto. Yo represento a todos los usuarios como alcalde de Siva. A los que voto, yo os no voto. Como alcalde vuestro, que soy... A mí tampoco. A mí tampoco. Pero eso es porque no eres democrático. No, democrático no eres tú. Democrático no eres tú. Yo he puesto la abstención de los señores que son el 54% de los votos emitidos. ¿De acuerdo? Y que, como lo mire, son exactamente 4.000 chivanos frente a la segunda fuerza política que se hace 2.000. Con eso, yo creo que... Y 3.000 lo votaron. También tienen derecho. También tienen derecho. ¿Decidieron lo del interior? Sí, sí, sí. Porque no confiaban... Porque no confiamos en nadie. Yo quería decir una cosa. Yo no sé mis compañeros. Creo que tampoco. Yo no he firmado ninguna carta de acudición. ¿Puedo de nuevo? Yo vengo a hablar en nombre de la Coordinadora de Sanidad de la Olla de Buñol, como ya en el pleno anterior hice. Y simplemente quería trasladar al Ayuntamiento y además a la gente en general para que lo supiera, que en el pueblo de Chiva hemos recogido un total de 545 firmas en contra de los recortes de la ambulancia. Esto solamente estoy hablando del pueblo de Chiva. Falta las firmas de Cheste, de Buñol, de Godelleta y del resto de poblaciones afectadas. Estas firmas las hemos presentado esta mañana por registro de entrada en el Ayuntamiento. Y le hemos pedido en ese registro de entrada a don José Manuel Aro que haga llegar esas firmas a don Manuel John Barfuertes, conseller de Sanidad. Que el Ayuntamiento de Chiva exija al Director General de Asistencia Sanitaria y al conseller de Sanidad que se restituya inmediatamente el servicio de ambulancia, de soporte vital básico 24 horas, en el pueblo de Buñol, tal y como estaba funcionando. Pedimos también que el Ayuntamiento de Chiva eleve la misma queja y solicitud al Presidente de la Generalitat, don Alberto Fabra, y al Sindic de Greuches. Pedimos también que se realice un estudio de necesidades en colaboración con los centros de salud para determinar si hay más necesidades de ambulancias y que si es así que se cubran. Que se dé traslado de esta solicitud a todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas. Que se dé respuesta a este escrito y se informe a la Coordinadora de las gestiones llevadas a cabo hasta ahora para el restablecimiento de la ambulancia. A la Coordinadora porque simplemente somos el nexo de unión, una cara visible, un grupo de personas que hemos decidido dar la cara para reclamar que se nos restituyan nuestros derechos y nuestros servicios. Pero cualquiera de los que estáis aquí sentados y cualquiera de los que están en el sofá de su casa puede reclamarlo igualmente. Os recuerdo que seguimos sin ambulancia y nos gustaría saber qué ha hecho hasta ahora nuestro Alcalde, qué gestiones ha hecho en Consellería para la restitución del servicio. Pues decirte que por parte del Ayuntamiento de Chiva, junto con casi todos los alcaldes de la comarca, hemos trasladado en primer lugar la moción que se aprobó en este pleno, aunque se fue un por una idea de todos los grupos, y hemos trasladado a la Consellería, al señor Conseller, al señor Director General, y además estamos permanentemente en contacto con la Consellería para ver si somos capaces de que se restituyan. ¿Hay algún avance o...? Vía, porque lo restituyan ahora mismo, porque se puede hacer, cosa que es complicadísima, pero vamos a ver, nosotros tenemos la esperanza, no sé si conseguiremos, pero vamos a seguir peleando, desde luego, en que ahora mismo se está lanzando el concurso de todas las ambulancias para los próximos cuatro años, la comunidad valenciana, y que en ese pliego se tenga en cuenta, bien como un servicio que está sí o sí, o mejora para cualquier licitador que en cualquier caso se tenga en cuenta. Estamos peleándolo. A ver, yo no tengo la garantía de que se vaya a hacer, pero que estoy peleando junto con todos los demás, lo estamos haciendo. Si lo conseguimos, pues eso que sacaremos. Si no, seguimos luchando. Es decir, no, no vamos a parar. Es decir, nosotros, igual que yo creo que todos estamos aquí, entendemos que para la comarca, que al final, entre semana, tenemos una única ambulancia por las noches, no es suficiente. Y eso no nos gusta, y estamos peleando, y si lo manifestamos, es porque todos se emocionan. ¿Las firmas las podéis presentar en consejero? Sí, las firmas, lo que vosotros os habéis solicitado, yo no las he visto, pero me han dicho que ya han recuperado. Lo que vosotros os habéis pedido, será lo que nosotros hagamos. Si no queréis ir al número de las cortes, a lo que tiráis, al consejero, lo mataremos. Sí, sí, que, bueno, tenéis el registro en el parque, con las peticiones. Los dos prendes en esa... Y si os podéis reunir con Buñol... Y no tienes uso de la parque. Es decir, ya lo sabes, no va a estar para allá. Si podéis reuniros con Buñol, hacedlo, por favor. Yo tengo varias cuestiones. A ver, la primera, quiero decir a la gente... ¿Puedes escogerlo con la cámara y clamar? Sí, es igual. Nunca se alegra. Es igual, ya salgo en algunos. Quiero decirle a la gente que si alguien se piensa que esto es una democracia, esto es la mentira más grande y el engaño más grande que se ha hecho a los españoles desde 1975. ¿Vale? El que una señora saque una mayoría absoluta... El que una persona saque una mayoría absoluta... Y se dedique a incumplir lo que prometió. Cambie todas sus políticas. Amparándose en esa mayoría absoluta le hace perder toda la legitimidad. Si ese señor tuviese... Javi, escucha un segundo. Esto es un turno de robo si preguntas del público a los muchachos. De acuerdo. Perfecto. ¿Puedo hacer dos preguntas? Voy a iniciar dos preguntas. Sí, me permite. Quiero rogar a este alcalde que tanto se le llena la boca de legitimidad y de democracia, que si no tiene la decencia de admitir, que convoque un referéndum municipal en este pueblo y que sean los ciudadanos los que decidan si sigue o no sigue. Quiero rogar a los concejales del Partido Popular que si el alcalde que está acusado de asuntos de delitos de prevanicación y falsead documental no dimite, hablen con los concejales de la oposición, convoquen un pleno extraordinario y le monten una moción de censura al alcalde porque ha perdido la confianza del pueblo. Quiero rogar al alcalde que por coherencia con lo que ha hecho respecto a sus cargos en el Partido Popular dimita como alcalde de esta población por respeto a los ciudadanos, al pueblo de Chivas, a los que no le votaron pero sobre todo a los que le votaron y están totalmente defraudados con él y han perdido su confianza. ¿De acuerdo? Y por último quiero decir a los concejales del grupo de la oposición que por favor que hablen un poquito más, que les oigamos, que contesten, que se mojen. Fernando, a ti te he oído hablar un montón de veces. Tío, ya que sales en los vídeos, sales dormido. Es verdad, sales, ya lo verás, ya lo verás en YouTube. De verdad, sales repantigado, dormido. Dormido, tío, si hubieses hecho lo mismo cuando jugabas a fútbol, te aseguro que no tendría todos los vídeos que tengo de ti. Y tengo una barbaridad en mis estudios. Y me estás reforzando como persona. El día que tengas algo que preguntar sobre mis delegaciones... Sí, sí, no, pero yo te tenía en un estima y es que te me estás cayendo, en serio. Y ya está, simplemente quería hacer esos ruegos a los concejales del PP y al señor alcalde. Yo, tan solo trasladarte que me sorprende la capacidad que tienes para saber cómo quedamos de grabados o no cuando nos grabas, porque creo que este es la segunda vez que vienes a grabarnos. Ahora, yo sé que tienes mucha más experiencia, porque todo lo que estás haciendo aquí lo llevas haciendo tres años en tu pueblo, que es Cheste, que es donde todos los días está todo el matraca y que no es misión del alcalde. Si además lo quieres hacer aquí en Chiva, perfecto, pero bueno, mi padre estaría muy contento de que venga lo de Cheste al pueblo de Chiva, pero no es que lo que sea así. Dos años cada dos meses. De acuerdo. Nacho. Bueno, yo soy el presidente de la Asociación de Padres del Instituto de Lies Marjana de Chiva. Y en primer lugar, pues quería agradecer al Pleno que hayáis conseguido la unanimidad, por lo menos al aprobar el tratamiento de la propuesta que hicimos, al Pleno. Y solo quería hacer dos ruegos. Rogarte, José Manuel, que apliquéis la mayor capacidad económica a este tema, porque es un tema muy urgente para las familias. No entro en valorar dónde viven. O sea, viven allí, pero bueno, podían vivir en cualquier otro lugar. Es muy urgente, dado la que está cayendo a nivel económico en general. Y el segundo ruego es que la reunión es muy urgente. No podemos esperar a la semana que viene. Lo de tratar un Pleno Extraordinario me parece que llegaríamos tarde, porque la matrícula ha empezado ya en los institutos. Y las familias necesitan decidir qué hacer. Y necesitan saber si vale 60 o 70 o 50, porque es muy importante. Solamente eso. Pero vamos a ver, ¿está llegando a los autobuses o de qué? De los autobuses. De los autobuses. De lo que se ha tratado. Y aquí cada uno viene a poner su cosa. El miércoles por la tarde, pero el miércoles por la tarde, si queréis lo hacemos, lo ven ya. El miércoles por la tarde. Hay consejos con la tarde. Sí, da igual, da igual. A las ocho se podría. Si queréis lo hacemos, lo que pasa es que este día sería bueno que los pares estuvieran. Tenemos que convocar, por eso, a ver, si me dices que el miércoles a las ocho, convocamos ya para el miércoles. El miércoles a las ocho, que todos los pares que puedan venir, que vengan. Y no sé, aquí mismo están en veros, y que vengan por la hora de cada grupo, y los más quietos, si les apetecen. Y aquí estaremos, ¿vale? Hemos oído que desde la pieza se nos ha dicho que desde hace 14 meses, desde marzo del año 2012, se declaró que el agua del Calicanto no es apta para el consumo humano. Cuestión que se ha afirmado recientemente por una circular del mes de abril de este año, según acabamos de escuchar y según hemos recibido nuestras ideas. También he oído, me congratulo, que el alcalde está ahí para sustituir problemas para el pueblo. Mi pregunta es muy sencilla y no quiero que sea una contestación retórica. ¿Qué se hace desde ese consistorio, y personalmente el alcalde, para sustituir el problema que tenemos 2.000 familias que vivimos en Calicanto, zona de Chiva? Nada más. Pues mire, el Ayuntamiento de Chiva, en el tema de Calicanto, más de lo que hace, no puedo hacer. Es más, déjame, déjeme, 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 ¿qué me constituyentes? Y es que ya al mercado a comprar agua, que no es nada y ya viene por amigo este 9, porque viene allí A ver mire usted para no hacer cuestiones retóricas que disfrutamos y que nada se lo voy a poner muy sencillo, mire usted donde el Ayuntamiento de Chivas puede actuar actúa lo más rápido que puede, por ejemplo Bolimar, Carabolo y Ataraya en 6 meses resuelto el problema ¿qué? resuelto el problema resuelto el problema, agua potable para todos los ciudadanos de ahí que tienen un problema de contaminación exactamente igual que el de Calicanto en Calicanto hemos intentado coger el servicio, no hemos podido estamos pendientes de un recurso policial, estamos intentando que quien tiene la competencia y quien tiene la responsabilidad, que es Aguas de Calicanto lo resuelva, y no lo resuelve porque ahí hay una especie de incapacidad en Aguas de Calicanto para resolver los problemas, y nosotros estamos apretando, y al final de la corrida, lo que acabará es entrar, que acabará ocurriendo es que el sentido común operará y que por fin el Ayuntamiento podrá ejercitar que es su potestad de prestar el servicio del suministro de agua potable que es lo único que garantizará la solución a ese problema y en eso es lo que estamos peleando en eso es lo que estamos peleando es diferente a ver, ¿cómo te atreves a decir lo que acabas de decir? ¿tú sabes que hay cinco días vecinos que se quedan cinco días sin agua? dos días sin agua, ese en Calicanto nunca ha ocurrido ¿dónde están las analíticas de agua? ¿por qué las escondes? vienen al Ayuntamiento perdón, Roberto ¿me puedes decir qué pasa? que en el médico de allí de Calicanto el agua dicen que no es apta y las analíticas las piden y nadie las entregan ¿dónde están las analíticas oficiales de consellería? porque yo he venido aquí y el señor alcalde me ha dicho que no me las da que no es que porque no las expones porque cuando yo estaba en Aguas de Calicanto cualquier vecino no entrego una analítica privada de agua entrego la oficial de consellería ¿dónde están las analíticas de consellería? ¿dónde están? y si hablamos de otras urbanizaciones en las otras urbanizaciones se ha resuelto el problema o se han hecho o se han hecho perforaciones sin estudios ni nada se ha gastado la pasta que no se sabe quién la ha pagado la vamos a tener que pagar todos ah, claro es que lo que está pasando en Calicanto no ha pasado desde el inicio de esa urbanización con el agua estás jugando estás jugando mucho sí, tú, tú y a ti te interesa jugar y te atreves a decir desde el consistorio que ya no tienes controlado el agua todo lo que estás preparando desde el principio porque el juez te recuerdo que le pediste permiso al día siguiente de entrar rompiendo todo a saco y no te dejó el juez del contencioso número 10 de Valencia que le pediste permiso al día de entrar tú con toda la corporación secretaria municipal arquitecto ingeniero concejales varios de los que están ahí sentados y no te dejó y no devuelves el servicio y ahora que hay un administrador judicial nombrado te interesa para quedártelo ¿a qué estás jugando con el agua? él dice que el agua sí que es alta y tú con el agua muy sencillo lo vamos a poner muy fácil ¿dónde están las analíticas? dice que era... no, no, no quiero saber para todo el pueblo de Chiva ¿dónde están las analíticas de agua? de consellería contéstalo primero no te vayas que eres muy buen político que no hay derecho a réplica no, no, pero contéstalo primero por favor y luego te explicas las analíticas están tomadas por este ayuntamiento están remitidas aguas de calicanto se han hecho bandos poniéndolos recientemente diciendo que sigue contaminada incluso con mucho más pesticidas de los que tenía anteriormente las analíticas no te vayas con rodeos las analíticas que todo el mundo quiere ver las oficiales de consellería que tú eres un ayuntamiento y el ayuntamiento presta el servicio público del agua esté en manos públicas o privadas es un bien necesario de primera necesidad y es tu obligación como ayuntamiento esté en manos públicas o privadas a ver, porque no las pones en el tablón vamos allá aguas de calicanto tú dices cuando yo era de aguas de calicanto no, tú sigues yo sigo siendo de aguas de calicanto no tienes tú una réplica por favor ya has intervenido has hecho la venta pero no mientas deja que las demás vale, tú no has parado de mentir y yo no te he dicho que no mientas no, en absoluto o sea, es el único que no ha mentido nada por favor a ver aguas de calicanto eres tú porque tú eres la dueña de aguas de calicanto lo único que pasa es que no mandas en tu sociedad porque el juez te quitó el poder en tu sociedad y puso un administrador judicial porque debía más cademaría después de la guerra y no pagabas a nadie y ese es el problema que tú tienes a partir de ahí lo que quieras hacemos lo que quieres hacer esa es la realidad hay un administrador judicial puesto por Iberdrola que vienes en la pasta que deberás a Iberdrola y a partir de ahí este ayuntamiento ante el absoluto descontrol en esa sociedad por tu parte cuando la tenías y por parte del administrador pero hombre no lo has dejado ni los papeles José Manuel perdona ante esa situación este ayuntamiento está intentando hacer lo que debe hacer y es asumir el suministro del agua potable no se puede entrar 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 eso que el compromiso el compromiso decía que era lo que debe de hacer el ayuntamiento municipalizar las cosas eso es lo que estamos intentando para darse la llevación 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 para los vecinos irán muchísimo mejor de lo que van ahora con tu servicio todo lo contrario muchísimo mejor ahora yo lo digo sin ningún interés más que el de el interés general tú lo dices desde el interés de tu dinero tu empresa y tus intereses productores esa es la diferencia no la diferencia es mira contéstame una cosa a raíz de que ha sacado cosas no te lo dices ahora lo tengo yo por el compromiso por el compromiso el compromiso habla de municipalizar los beneficios no de robar exacto el que pasa con la robada ¿qué pasa con el administrador judicial nombrado que es el administrador concursal que le debes medir porque no lo explicas le duele mucho que ya payamos contra una empresa privada no hombre no hombre claro que le duele que le pide la persona privada pero como desvías soy chivana soy algo para estar más chivana que tú que ha nacido en chivas claro tiro todo pero porque no has dicho que todavía me le entra a la brava lo has que le has dado en la sustitución porque alguien no lo toca me le entra a la brava por lo cual a tibili con amparo etcétera con la policía no 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 lo que quiero hablar empezar por el agua vamos a ver se te puede traer en forma de canción yo si quieres canto vamos a ver con respeto si con respeto por supuesto que si el respeto total no sabes el respeto al público tiene el respeto agua potable queremos agua potable agua potable o sea y te traemos gaitas y lo que tú quieras mira José Manuel lo que no se puede hacer es desde que el agua irrumpiste o hayas dejado de irrumpir eso ya los juzgados son los que tienen que decidir vamos a ver tenemos la suerte por la desgracia de que lo coge un administrador judicial imagínate el administrador judicial saca una analítica y dice que el agua es potable ¿vale? el señor administrador judicial de momento no ha facturado nada ha sacado a cuenta dos recibos el que no haya pagado y ahora ya amenaza con cuatro más vamos a ver lo único que estás vamos a ver evitando evitando con tu falta de legitimidad como alcalde porque vamos a ver el ayuntamiento le pese a quien le pese en el pueblo de Chiva es el responsable del agua potable vamos a ver eso no te da derecho a llegar a un sitio y decir quito los candados y me la quedo no, perdona el ayuntamiento de Torreña en su día también se quedó el agua de Caliganto pero se la quedó como toca ¿me comprendes? como toca hice una expropiación y luego es más yo me tocó ir a me tocó ir a Requena delante de la juez y delante del fiscal y todo aquello entonces el ayuntamiento de Torreña hizo las cosas como tiene que hacer es un bien necesario y el ayuntamiento puede perfectamente ejercer ese derecho pero vamos a ver tú lo que no puedes es estar ahí en la poltrona y pasando de todo porque en todo esto es que mira día sí día no reventón día sí día no sin agua día sí día no tenemos los calentadores que no van las calentaciones que no van vamos a ver hay chales que son más antiguas a 12 kilos de presión tú crees que se puede servir el agua y el concejal el concejal de aguas que está ahí sentado su padre le ha reventado la instalación lo que me ha dicho a mí y me extraña a mí que Paco me mienta pero es que como Paco en este momento hay 200 mira se puede liar una tan gorda tan gorda tan gorda y en ese sitio ¿tú sabes quién está? alcalde de Chiva administrador judicial porque yo no sé quién es más feta de los dos y me tienes que perdonar que te lo digas y tan claro no se puede obviar un tema tan fundamental estamos hablando de algo que necesitamos para vivir igual que el aire también necesitamos el agua y de qué estáis hablando de que el agua no es potable vamos a ver y en 12 meses en 13 meses no hay solución y este señor amenazando que nos va a cobrar pues mira un día alguien puede perder la cabeza y pasar lo que suele pasar porque estamos hablando de vamos a ver el domingo por la tarde sin ir más lejos el sábado por la tarde sin ir más lejos yo digo voy a tomar agua lejos al rato vuelo y digo sigo sin venir el agua y cojo y se me ocurre llamar a la vigilancia digo oye allá vería otra vez y me dice no seguro que no bueno pues te lo cuento así pues lo cuento así así de clave y de sencillo y coge se viene del hombre y me dice no hay unos señores bueno obremo está reparando en Río Ebro que hay una medida de varios días bueno pues a esos señores se les ocurrió abrir una válvula en otro sitio y nos dejó a todo el resto sin agua y así es como funciona Calicanto en estos momentos entonces es una anarquía una anarquía total y entonces tú dices vamos a ver el alcalde de Cheval la bueno es potable el señor administrador es potable y encima vamos a ver te manda una carta donde dice muy amablemente te besa la mano te da la mano y te la besa y después coge y en la segunda parte te pega un bocado que te la come en 15 días si ustedes no pagan y eso no tiene que consentir este ayuntamiento es que eres responsable y si no quieres ser responsable pues mira apaga y vámonos José Manuel apaga y vámonos no su empeño no eso es mentira vamos a ver hay que ir hay que preocuparse tienes un chico que su padre vive allí y sabe la temática de todos los días y lo que no puedes hacer es tenernos en el servicio médico hay un papel que dice que el agua no es potable pero vamos a ver en Alcira hace 4 días el agua no era potable y se puso no sé quién fue pero puso la solución y en 3 meses se han solucionado el problema y está ocurriendo en toda la ribera está ocurriendo en toda la ribera lo único que te pido es que en este momento se puede liar una tan gorda porque si dentro de 4 días como ha amenazado este hombre y además esta mañana si es más dejo se lo ha dicho Juan en este momento van a salir 4 recibos mira si salen 4 recibos yo no quiero no quiero ni pensar lo que puede pasar porque estamos hablando de agua la gente no se niega 2.000 viviendas tenemos que ir a la tienda a llevar pozalitos de agua a nuestra vivienda la gente no se niega a pagar no se niega a pagar pero mi pregunta es ¿que pagamos? ¿agua potable o agua de riego? es que es así de sencillo y mira y yo te hablaría como dijo tu jefe el otro día sé que tanto veneras el señor ese pequeñín vamos a ver el otro día dijo él le dijo a a los dos ministros que había allí al de Guidos vamos a ver si si me cae muy bien es el de la pasta vamos a ver le dijo él que para ofrecer nuevas glorias a España ya estamos hasta el gorro pues yo vengo a decirte a ti en chica que para ofrecer nuevas glorias ya estamos hasta el gorro que las glorias vengan a nos o sea es que todo en esta vida tiene que ser contrapartida vamos a ver yo lo del agua te lo digo se puede guiar una muy gorda y otra solución a lo mejor a muy poquito plazo es irnos a los juzgados y vamos a tener dos figuras es administrador judicial y alcalde de Chiva y vais a tener que darle una solución y luego la consellería con escritos que se le han hecho lo que no puede ser pero oídos otros y luego tú lo que no puedes hacernos a los vecinos de Calicanto es que te llamemos o te mandemos una carta de las oficinas y te dice si queréis ver la analítica la veis es igual que me dijo a mí la administradora me dice si quieres ver la analítica vienes y la ves un tío tu padre eso nada a mí me das una copia porque es que la orden que vamos a dar a la gente es decir no pague no dé los datos no haga nada ya saltará esto después otra cosa que quiero pasar vamos a ver yo lo que me gustaría es que me dijeras y así con esa misma cordialidad vamos a ver yo a mí un día el ayuntamiento de Chiva me ofreció un buzón de correos y me viene un señor que digamos que es un funcionario de correos o sea ¿cómo es posible que el ayuntamiento de Chiva tenga una llave y manipule a mi buzón alguien del ayuntamiento? todos porque yo lo siento pero mira eso es una ilegalidad y quiero que me lo digas aquí públicamente y si no os doy el testigo al resto porque no se puede consentir que vamos a ver es como en una cama un matrimonio no es cosa de tres es cosa de dos correos lo que no puede hacer es que tú vengas abras y nos metas lo de los bandos las publicidades y todo eso y los de otros te lo quiten ¿vale? y otros te lo quiten que por cierto hay una fotografía hay una fotografía una fotografía lo que pasa es que el portador de la fotografía no tiene una tiene varias hay un cochecito no solo hay uno hay un cochecito además dice pelamos por ti y en ese cochecito no hombre yo te lo digo porque eres el alcalde y yo siempre tengo entendido que en una empresa están los trabajadores pero ese cochecito es el responsable y tú aquí el jefe de la nave eres tú vamos a ver ¿cómo es posible que en esa foto ese señor es un señor que te pena y me ha dicho dice mira yo si no saco la foto y la publico es por respeto a un señor que tú le has favorecido hace cuatro días con unos terrenos ¿vale? pero se ve que es muy amigo de él pero ese señor las fotos las tiene y desde luego por hacerte a ti un favor yo te digo que no las va a guardar y en esas fotos hay montones sacando de los de los sesos de correos están sacando montones y metiéndolos a loche y eso es un delito y yo tengo los datos yo tengo los datos lo que pasa es que yo no le voy a llevar a un hombre que va a decir oye yo no tengo nada pero eso existe yo lo he visto y yo te digo una cosa estos dos ojitos lo meto bien vale te recuerdo te recuerdo vamos a ver lo de lo de la recogida de basura vamos a ver me armamos hace una semana o así hemos recibido vecinos que habíamos que habíamos reclamado a este ayuntamiento y luego seguimos a altas instancias judiciales reclamamos que en una determinada época este ayuntamiento sacó un IVI donde iba incluida la basura vale eso mismo lo hizo el ayuntamiento de Torrent y el ayuntamiento de Torrent llevado por socialistas perdió perdió ese juicio y tuvo que abonar a la gente que había reclamado la basura bueno pues tú metiste un nuevo impuesto de basura pero no anulaste del IVI lo que había que vamos a ver yo no te digo que tuvieras que bajar el IVA tú a lo mejor tenías que haber dicho quito esa parte del IVI y subo el IVI nos hubieras dado nos hubieras hecho la puñeta igual porque hubieras cobrado lo mismo pero claro estás incumpliendo la ley porque dentro del IVI va un porcentaje de basura y después ha sacado un nuevo impuesto bueno pues eso en Torrent se ganó lo ha llevado el mismo equipo y por lo visto creo que hemos perdido pero bueno no sé oye Anches, Castilla y Largo, Serrano ya como dicen en las turistas nos quedan piedras y no sobre valor no sé no sé lo que vamos a chicar a este tiempo vale sobre el tema de de las becas del colegio vamos a ver eso que habéis hablado hombre a mí me parece una falta de democracia muy grande que por ejemplo unas personas que donen su parte que es libre que es libre de cada uno que vamos a ver tú en plan dictador las quieras utilizar como dijiste en su día para becas de la DIPU pero para quién para los amigos del PP de Valencia perdona si estos señores quieren darle como en su día dijo Cristina dijo yo renuncio a mi dinero a la miseria que me están dando renuncio para un banco de alimentos mira era una buena cosa pero si no es el banco de alimentos es para el autobús de los niños de Chiva a mí me parece muy bien lo que se genera aquí que se quede a mí lo que no puedes hacer es tú ponerte la banderita irte allí con tu amigo y decir mira aquí está la pasta de los tontos de Chiva para dársela a los amigos de la DIPU de la DIPU de la DIPU de cada DIPU si la DIPU era cuando estaba Franco hombre ahora ella no tiene razón de ser este la DIPU vamos a ver te quería preguntar vamos a ver en los ayuntamientos hay reglamentación porque además es que lo gracioso es que en Calicanto mira que ha pasado el tiempo seguimos con un plan parcial un plan parcial que está aprobado por la consellería por un montón de testamentos y que no habéis cambiado tú ya sabes vamos a ver tú lo que ya has es agregado unas normas subsidiarios para hacer lo que te diera la gana pero hay una cosa muy clara esas normas subsidiarios están ahí y la gente tiene que saber lo que no hay plan general o sea si nosotros vivimos como en la selva y aparte de la selva es ¿cómo es posible que si el agua no es potable en Calicanto tú des licencias? tú des licencias porque vamos a ver es que tengo entendido que ahora mismo estos días está salido en la prensa a un buen platillo que hay muchísimos pais que se han anulado en la comunidad valenciana y muchos de ellos han sido por eso porque realmente no tenían el informe de la concilia de la política de la política y tampoco no había agua pero es que el Calicanto es más agregado si el agua no es potable es que eso es un delito y con toda regla no sé y yo es que lo que quiero es que los guantes los cojáis vosotros por lo menos no estar aquí no estar con los guantes y otra cosa vamos a ver ¿cómo es posible que en el siglo XXI en el siglo XXI estando como están los medios de comunicación y está el Facebook y el Twitter y todo y además que tú eres tan bueno ya no sé según dice Ruz dentro de cuatro días vamos a tener wifi pero ¿para qué coño queremos una wifi? si no tenemos para comer primero habrá que comer y pues ahora tenemos wifi vale ¿cómo es posible que te atrevas a coger y hacerme un pleno a las 3 de la tarde un viernes cuando vas a ver que la gente está comiendo es que es para bueno es que de verdad lo tuyo es de pobre guardia tú al lado de la castedo tela es mucho más brillante que ella vamos a ver ¿cómo es posible que a las 3 de la tarde y me cambies me cambies unos terrenos de agrícolas protegidos que además el señor Totino vamos a ver vendió la flor de la tierra para el ave o sea es que no perdió nada no es que eso y luego vamos a ver el señor que tienes aquí de arquitecto municipal dice que la Generalitat Valenciana no no exija lo del impacto medioambiental pero si eso es de obligado cumplimiento y luego aparte vamos a ver sí sí aro aro es que vamos a ver vamos a ver llega un momento que ya no somos tontos eh vergoña muy chuntados entonces vamos a ver que a una familia esa dinera de por fin dice resulta que hay un colectivo hay un colectivo de no sé de los ojos y hay que hacerles algo porque recoge un colectivo de gente con muchos problemas o lo que sea este es muy fuerte viernes 3 de la tarde viernes 3 de la tarde y vosotros no podéis ser muditos siempre tenéis que sacar un poquito de coraje yo creo que el partido popular es otra cosa no es un señor que manda porque te has llevado muchos cadáveres políticos o no te acuerdas de Paquita ni de su marido ni de Cristina ni de mucha gente que te has dejado por el camino porque tú bueno te ha interesado cortar pues ellos los has cortado pues mira hay un refrán muy bueno que dice que no hay no hay cochil que no le llegue a Susan Martín y a todos nos llevará aplausos 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 con nombre perdón como me has cortado me permites un edificio para que se aprendan es que si es así cortaré el pleno no puede la carta no puede la carta no puede la carta no puede la carta no puedes intervenir Eva no puedes intervenir siéntate igual te va para el próximo pleno que vengan a todos o si no cuando acabe el pleno vienes y nos dices lo que quieras cuando acabe el pleno puedes intervenir enténdelo por favor sigue la carta claro a ver yo siempre acabo recordando contigo las mismas cosas tú siempre haces una una visión a ver exactamente la verdad es que he rebajado mucho el tono tengo que decir por ejemplo que antes de las elecciones de 2011 el tono tuyo aquí era mucho más bestia del que es ahora y las cosas eran mucho más fatídicas y muchas peores en Calicanto y Calicanto era el oeste el lejano oeste no había atención a la habitación y luego llegaron los ciudadanos el 70% de los votos sometidos al partido popular de Chile o sea algo falla algo falla porque tú en las actividades que ellos son un salvaje oeste que nadie que nadie que nadie está de acuerdo con lo que tú haces que todo está mal y luego los ciudadanos dicen que por favor continuemos con lo que estamos haciendo por lo tanto muy objetivos no pareces si eso añades tu militancia y tú están listas en un partido de urbanizaciones pues se entiende todavía más tu crítica si eso añades que a veces yo entiendo que confundes y esto no es una opinión puede serlo compartido por ti que tú confundes que tú confundes que tú confundes tu cargo de presidenta de urbanización de la asociación de propietarios de urbanización eso lo has dicho miles de veces no vayas por ahí contesta lo confundes con tu cargo orgánico en un partido político y acabas haciendo política de urbanización y la urbanización de política no queremos un mítico queremos una contestación ¿te crees que se va a creer el pueblo? yo lo entiendo pero hay que decirlo a ver por dártelo por hacértelo rápido lamento mucho que el recurso que presentasteis para cargaros la tasa de basura diciendo que era ilegal lo hayáis perdido lo lamento mucho en torrente lo ganan los ciudadanos frente al ayuntamiento y aquí el ayuntamiento no lo hizo tan mal cuando todos esos recursos que fuisteis al juzgado que tal que era su pedís que se devolviera no sé cuántos millones de euros el ayuntamiento a los ciudadanos lo hayáis perdido lo lamento pero vamos a ver no harían mal las cosas del ayuntamiento cuando se ha ganado el ayuntamiento y estaba bien hecho eso ¿vale? no estaba hecho el agua respecto a el agua pues decirte lo que yo te he dicho es que al final de todo lo que has dicho la única conclusión que yo he llegado a sacar es que lo que quieres es que le paguemos el basura por la expropiación para arreglarlo es la única solución que tú planteas es decir no entruste no entruste a tal y expropie y pague pero estoy diciendo una pequeña diferencia es que torrente torrente expropió unos pozos ¿sabes cuánto pagó torrente por las redes y por los depósitos? nada ¿sabes qué es lo que el ayuntamiento hizo en Caricanto, Chiva? recoger las obras de comunicación que eran depósitos y redes el ayuntamiento no cogió ningún bolso claro cuando no te doy la razón y cuando te quitan los argumentos miento esa es la realidad de Caricanto la realidad de Caricanto es que tú lo que quieres es que el ayuntamiento de Chiva pague a una empresa privada por algo a lo que no debe pagar y tiene derecho porque lo han pagado los vecinos en su recibo de agua durante 40 años no puedo no puedo hacerlo y así no y no solamente no podemos hacer el ayuntamiento sino que además lo dice el arquitecto la secretaria el abogado todos los técnicos municipales todos y como tú comprendas pues tendrán que hacer lo que dicen los técnicos todos sin excepción respecto a respecto a lo de respecto al tema de yo te digo yo te digo lo mismo a ver al día siguiente de que el ayuntamiento pueda actuar en el suministro de agua Caricanto al día siguiente se inicia la solución a la problema de la contaminación al día siguiente al día siguiente lo que más le ponen a tus vecinos es que el ayuntamiento tome las riendas que por cierto es algo con lo que tenía tu partido político cuando estuvo en este ayuntamiento mucho y lo consiguió y yo soy en esa pelea pero en tu partido político lo que precolonizaba era eso fíjate perdona que te digas pero que en el próximo día ya les contaré la historia como fue el torrente como fuiste tú el que no hiciste las cosas como tenías que hacerlas porque no te interesaba oye ahora nos vendas la 1 respecto a respecto a la pérdida de la protección agrícola de unos terrenos en Chile ¿vale? y de que favorezco no sé qué vamos a ver lo que favorezco es lo que es que se instalen que se instalen en veces en Chile que se caen tiene el terreno de mucha gente de Chile y tiene un polígono vacío se están yendo y se te va a ir la empresa más grande de aquí que tenemos aquí que son las escobas porque le tienes un alquiler muy alto y eso te lo digo yo y es verdad se te van a ir las escobas y se te van a ir el terreno de vacío frente a eso lo que nosotros intentamos es que venga la inversión que la montaña ahí arriba o el terreno de gente del pueblo y se te va a ir y se te va a ir yo fijaros fijaros si es barbaridad lo que hemos hecho que ni los vecinos de la urbanización pegados a esos terrenos han protestado hasta ellos les parece porque ellos saben lo que hay por favor tal malo no será tal malo no será y por lo demás pues lo de la tasa de losura del agua bueno respecto a las licencias de primera ocupación y la licencia de obra este alcalde se limita a hacer lo que dice la licencia de primera ocupación y la licencia de primera ocupación y la licencia de obra son actos reglados si aquí vienen con los informes favorables de los técnicos yo no tengo para medio que darla aunque no quiera aunque no quiera tengo que darlas y eso es lo que hace este ayuntamiento como ha hecho todos los atlantes y todos los departamentos urbanos durante toda la vida tiene este ayuntamiento lo mismo y a que se permite se permite la licencia de la cultura para contestar vaya si chao por cuestiones que has comentado que además estamos muy de acuerdo no sé por qué empezar de todas pero el tema del agua en Calicanto desde vos si se hubiera empezado a hacer todo como se tenía que hacer que a nosotros nos dijeron que lo que íbamos a hacer era municipalizar pero municipalizar no es expropiar no es expropiar sino incautar municipalizar no es incautar que es lo que ha sucedido y con respecto a la solución que tú planteas de tu frente en la empresa mixta pues si hicieron las cosas como se tenían que hacer pues si se tienen que expropiarse expropiamente un proceso normal y corriente de expropiación con los propietarios legítimos de esa empresa es lo que se tenía que haber hecho eso ya se ha puesto encima de la mesa aquí se ha traído una propuesta propuesta evidentemente el proyecto no lo hemos traído y lo hemos puesto encima de la mesa pero sí que se ha hecho una propuesta de siguiendo ese ejemplo de torrente que se trate el tema del agua de Chivalria que está municipalizada al 100% la empresa mixta además ha estado tratado con una persona cerca de ti una persona que estuvimos hablándolo y nos pareció una idea para subir para el próximo de todas formas habla con Soberino Yago y que te informe cómo ha ido el proceso no ha ido nada y en las conversaciones que estaba el señor Aro también de eso no recuerdo de esas conversaciones no recuerdo y después oye lo que quiero es también que pregunten Ambaro lo del PAC que está habitando que estaba aquí hace 17 años hace falta no puedes sí no ya lo sé si no hubiera nada que esconder una vez que venimos cada dos meses dejarías hablar el otro día en la diputación la idea es que dio gusto como todos los alcaldes de la Ribera se unieron para darle solución a su problema del agua y la verdad es que desde diputación el presidente ruso al cual yo no le tengo nada de simpatía el hombre se comprometió a luchar por el agua de sus vecinos vamos a esperar algo parecido aquí aunque creo que va a caer en saco roto ya me gustaría a mí que una de las propuestas fuese la de mi alcalde que encima es diputado allí que no hace falta que llegue a todos los alcaldes de la comarca simplemente con que esté él allí y que se intente solucionar el tema del agua en nuestro término municipal por otro lado el tema que hablas de haber concedido licencias de primera ocupación mientras existía un bando de agua no potable hemos tomado medidas legales que están a la espera de ser estudiadas y no podemos decirte nada más por la situación en la que está pero en su día todos los grupos de la oposición denunciamos este hecho que consideramos que puede tener indicios de delito y nada no sé de los buzones hemos denunciado un montón de veces que a ver desde cuando el derecho a la privacidad de una persona puede ser vamos usurpado por una administración esto no es la estás ni la gesta pues mis cartas me llegan a mí y ningún funcionario del estado puede tener la llave de mi buzón creo que es un principio fundamental y no sé que sepas que hay proyecto para el agua hay proyecto para el agua que condenamos como se hicieron las cosas con la empresa aguas de Calicanto lo condenamos y que aquí lo ponen misma vez a Roberto le planteo que de verdad sentémonos a hablar del proyecto de empresa mixta para la gestión del agua del terreno municipal de Chiva unifiquemos tarifas y hagámoslo como un torrente se ha planteado varias veces el PAC está a 7 años alquilado Cebasa para que hay un contrato de alquiler que dice que alguna cosa lo compara exactamente eso que lo aclara bueno la verdad que ese tema nos ha hablado Fernando y yo pues no lo aclara nadie porque yo he preguntado por el PAC y que el tío del concejal lo está haciendo y tampoco sabe por qué o sea que quieras que te diga tranquila o Cebasa para el fin de año Juan ¿qué es lo que? vamos a ver también voy no sé en qué medida tú has colaborado en que Chiva sea mejor o peor con los deporte cuando te vi por Chiva con aquí Aro pensé que iba a ser mejor pensé que tú que eres una persona que viene del mundo del deporte pues por tus vivencias íbamos a salir ganando 12 si aquí habían 40 o 50 equipos de fundito han quedado 12 si la piscina se abría 3 o 4 meses en el verano ahora se abre 2 o justo si habían instalaciones que se podían haber utilizado como el tenis has hecho algún planteamiento para que eso se mueva el frontenis has hecho algo para que para justificar los 1850 euros que no sea una persona como tú que hace así por 1850 euros al lado de este señor que es el segundo pleno que vengo y todo lo que todo el mundo ha dicho a mi alrededor es negativo de él totalmente todo los autobuses escolares vergonzosos que estamos hablando de 200.000 pagos de un campo de cubos nos hemos remontado al año 2006 en el 2006 no sé qué no sé cuánto en el 2006 yo era alto rubi guapo y de los 13 he oído a montones pero quisiera saber qué planteamiento has hecho tú hasta el 2013 y qué tienes hecho a partir para este 2013 para lo que queda qué plan de de estudios tienes para eso ahora me lo contesta usted lo único que ha hecho ha sido casi casi que llorar porque oiga yo hago los mercados y me cuesta dinero pues si le cuesta dinero pues se fastidia como todos cuando hacemos las cosas y nos cuesta nuestro dinero lo que pasa es que se había acostumbrado a que todos lo pagan todos lo ponen todos lo dan servido y cuando hay que meter la mano en el bolsillo y ponerlo parece que os jode cuando eso es lo normal se habla de subvenciones de 20 pagos ni 20 pagos tenemos algunos para prestarle a otros si algún amigo íntimo mío me dijese Juan déjame 20 euros no se los podría dejar porque cobro 426 euros es lo que me gustaría que todos los que estéis aquí cobrarais los unos y los otros 426 euros como mínimo porque estos señores no cobran ni eso nada muy mal usted es la señora de asuntos sociales empezó siendo asuntos sociales pero va a acabar siendo asuntos de sociales porque usted o asociales porque la veo la persona menos social que he conocido en mi vida lo digo de verdad loco y usted que se aburre habla de directo lo siento decíselo pero una persona como usted que tiene 3 pagas o las que sean que me parece muy bien que se gane usted 3 o 4 mil euros al mes me parece pero no es usted consciente de las personas que no tienen ingresos en una familia y no tienen nada en la nevera aquí no estamos hablando de si Obama es un idiota o si los banqueros son unos ladrones estamos hablando de abrir la nevera y que no haya nada nada cuando una chica que está aquí que ahora no está no me gusta hablar de alguien que no está Cristina Suárez recogió dinero y o sea dinero recogió cosas con su coche para una familia para una chica con 3 niños que no tenían nada y la gente de Chivas cada una le puso lo que pudo una le puso 2 botellas de aceite la otra 3 paquetes de garbanzos y poco a poco le pusieron cosas cuando esa chica llegó a la puerta de la otra y levantó el maletero ¿sabe lo que hizo la otra? ¿sabe lo que hizo? esclató a llorar no te he visto yo a ti ni por allí ni poniendo paquetes ni haciendo nada no te he visto no te he visto usted le preguntó a la misma chica el otro día que en la loma había habido había una tala de unos árboles y dijo usted una serie de estupideces que si hidroeléctrica que si no sé qué ¿qué quiso? despistar el tema y llevarse la hidroeléctrica hidroeléctrica no, no, no hacemos ya no, no si me da igual a que me vayáis a contestar me da igual me da igual a mí sí que me da una pregunta sí que me da una pregunta no sí resulta que yo he ido he ido y he estado ahí y he visto lo que hay los árboles se han talado a la barra de suelo bien es verdad que puede que un árbol uno de todos los que hay allí molestase puede ser ante el peligro de que el árbol caiga y mate a uno de la casa o rompa los muros de la pared o lo que sea pero uno dos tres pero los doce pinos a santo de que habla usted de hidroeléctrica no hidroeléctrica primera hubieron vecinos testigos de los chalets de al lado testigos que vieron a la gente de la brigada talar los árboles o sea que es absurdo meter por el medio hidroeléctrica es absurdo sí y segunda si ahora mismo vais y miráis veréis que por allí no pasa un puto cable o sea es imposible que hidroeléctrica vaya a acordar nada por toda la entrada que va a pasar petición de la doña pues petición de la doña más claro agua más claro agua y el nombre no lo digo porque no es un poco se pararon dos de aca no vamos a entrar ahora si me bajo a Valencia y os denuncio en la fundación Arbol o en Greenpeace o donde sea porque si os salen a 1500 pavos por pino ni lo vas a pagar tú ni lo va a pagar él lo vamos a pagar todos por lo tanto no os voy a denunciar pero si te quiero que contestes a una cosa tú los amigos y yo estamos haciendo un mercadito queremos hacer un mercadito solidario para que lo que podamos sacar llenarle la nevera a dos o tres personas de chivas que le hacen mucha falta y yo me creo que voy a llorar a alguien y tú que has talado los árboles ¿qué has hecho con la leña? ¿dónde están los pinos? ¿están en un almacén del ayuntamiento? ¿están en un campo guardados allí? ¿han acabado en la casica de algún enchufado del ayuntamiento o en el chalet de algún carota? ¿dónde están? la pregunta es ¿dónde están los pinos? ¿han mandado los pinos? ahí sí que hay pregunta y la otra chica que estaba allí y que ahora no está es la chica que la pillaron de vida la chica que falta ahora es la chica que pillaron de vida en no sé qué pueblo y que encima se puso chulanta con los guardias pues la pregunta pues la pregunta me esperaría que venga para hacerse en cuanto a ti Aro tú vas a hablar de la presunción de inocencia que ya hemos perdido entonces estáis dispuestos a cualquier pregunta hemos perdido ya lo que es el sentido real de la presunción cobrando del fondo presunción que sea de prácticos esta misma semana ha habido un hombre que ha matado a la mujer con un hacha con el hacha en la mano y pisando los charcos y aún dicen aún dicen siendo él el que ha dicho reconoce que la ha matado tiene que venir otro a decir el presunto asesino joder pues si diciendo él he sido yo con el hacha en la mano y pisando los charcos no es el asesino lo que yo creo es que tú ahora mismo con todo lo que te viene encima con lo mal que llevas esto y la cantidad de dinero que te estás gastando que no es tuyo que es dinero público 500.000 pavos en un abogado que encima está en tu cintita en tu despacho hay una puerta giratoria de cojones o sea lo que yo creo que tú ahora mismo estás con el hacha en la mano y pisando el charco te queda nada que venga uno y te diga si eres tú es lo único que falta es lo único que falta esa es mi exposición si queréis me contestáis si no no me contestéis pero falta una chica que le quiere decir algo pero ya se lo diré luego no hay más dime lo que me quiere decir algo a mí me va a deber igual lo que me digas pero quiero que aquel señor me diga dónde están los árboles quiero que me lo diga primero que te voy a decir es que la verdad es que esta novedad se te va a aguantar que cuando va a faltar el respeto y ahora tiene que faltar el respeto cuando a mí se va a estar aumentando aquí es el momento porque si no te diré también tú como eres o como ha sido no, él no es cargo público él no es cargo público no es un cargo público nosotros sí aguantar el respeto me hagan las preguntas si no estás a hablar a mí hay quien que vengo a aguantar que me hagan las preguntas a mí que cuando vuelves ya digas lo que yo estamos pagando el polvo por si un tanto público que os podéis aguantar a lo que digan me preguntan que hay una tala y yo respondo que esa tala puede ser producida porque cuando Iberdrola algunas veces cuando hay líneas ellos tienen la potestad de decapitar esos árboles o bien cortarlos que no era el caso el caso es que en la brigada municipal que no soy yo el que la lleva entérate también cuando hay una denuncia sobre todo en la Loma del Castillo que es donde más nos sucede de que algún pino está provocando daño bien de bien de bien de por destrozar destrozos de un desagüe o bien por un vallado se pilla y se decida y se corta con la autorización de Gabriel los pinos los cortaron la brigada en esa situación porque había destrozos de desagüe y destrozos de vallado los pinos los solemos recopilar para guardar ahora por las aguas para la valla estaba perfectamente la noche y primero dijo la comisión hay desagüe ¿no? ¿qué tal puede ser? con la valla estaba perfectamente se te ha olvidado para que se un pleno no, no es eso la regla del juego si sigues no va a poder hablar que es toda la gente siéntate por las normas siéntate y cumple las normas esto es lo que se traza tu norma ya sé que no te gusta siéntate la mano a ver quién le paga el ayuntamiento de su pueblo quién le paga coche y gasolina pero a trabajar a ver cuántas manos veo levantar siéntate insiste ahora que no se lo paga es lo que no se le paga son los que no van a poder intervenir siéntate por favor es tu dictadura chiva nunca ha funcionado así los plenos nunca nunca me da vergüenza a ver por favor solamente quiero hacerte un comentario todas las personas que vienen a bienestar social todas tienen la ayuda que piden todas las que están las que están dentro de lo que marca la ley la legalidad todas todas absolutamente todas cuando vienen a pedir una ayuda se les pide toda la documentación y están dentro de los baremos se les pide la ayuda vamos a ver ahora lo que te contestaré yo perfecto vale te contestaré yo sobre eso vale yo si están dentro del baremo que marca la ley a nadie a nadie se le niega el buen plan la idea pero no se le da la obra niega pero no se le da es lo mismo ya te contestaré yo ya te contestaré yo lo primero que ha dicho cuando acabo de decir que ni me contestáis y si no que me da igual yo yo pues así no le contesto porque no me contestáis y le da igual por favor Paco dice la palabra y luego conmigo pero нужно la palabra y a ti a ti te contestaré yo Gracias.